Música Estamos ya sábado 24 de octubre, un saludo a todos los claretianos, soy San Antonio María Claret. El Salmo es el 121 que dice así, vamos a la casa del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí Jerusalén jubilosos delante de tus puertas. A ti Jerusalén suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vamos a la casa del Señor, lo hemos hecho canto este Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hemos hecho un maravilloso canto de entrada. Lamentablemente a veces no profundizamos en el sentido y lo cantamos como se canta cualquier otra canción. Pero en este canto se expresa la alegría de llegar al encuentro del Señor. Este canto está inspirado en la fiesta de la Pascua que se celebraba una vez al año. Una vez al año todos los judíos, incluso los que estaban en la diáspora, tenían que ir a Jerusalén. Una vez al año al menos había una reunión de miles de judíos que de diferentes lugares llegaban para celebrar la Pascua. Qué alegría porque llego a Jerusalén, la ciudad santa, la capital teocrática del pueblo judío. Qué alegría porque llego al templo donde está la Shekinah, la presencia de Dios, la presencia real de Dios. Entonces era algarabía, era fiesta, un corazón de alegría, no sólo de encontrarme con tantos de mi pueblo, de esta misma fe, sino de encontrarme sobre todo con mi Dios. Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks Lockediocesana Micro YouTube Innovadiocesana Networks